hola soy chel y soy chel bienvenidos a mi canal hoy los quiero poner al corriente actualmente me acabo de mudar les quiero contar todo lo que me pasó en la mudanza bueno realmente no me pasaron muchas cosas pero quiero que que aprendan de mi experiencia estoy viviendo bueno me mudé de san luis potosí hacia la ciudad de méxico bueno al área metropolitana me acabo de mudar y les quiero contar de mi mudanza para quitarme eso de encima la verdad es que todavía no acabo de mudarme si yo no tuviera vergüenza les enseñaría cómo está mi casa de verdad destruida en este momento está en reconstrucción me pasan varias cosas entre ellas es muy difícil encontrar una mudanza que se vaya de un estado a otro y que sea accesible yo encontré uno que era del mismo estado de san luis y que hace viajes para todos lados no exactamente es una mudanza sino más bien es un camión que rencamos les iba diciendo tengo encontramos un camión de mudanzas que no es exactamente de mudanzas pero nos sirvió para venirnos para acá fue de lo más accesible que encontramos fue bastante bueno realmente el señor fue muy muy amable y todo pero al ser un camión que no es de mudanzas no sé qué tan seguro sea para tus pertenencias ahorita les cuento pero la cuestión es que se vino el camión con nosotros nosotros íbamos en el carro siguiendo el camión todo muy tranquilo gracias a adiós mi hermana me fue a ayudar y mi cuñado también me ayudaron y a pesar de que se supone que yo ya tenía todo empacado fue un show de todos modos hacer la mudanza porque tengo una niña porque tengo cosas muy chiquitas y porque siempre tienes que tener cosas a la mano al final porque sigues viviendo en la casa y luego tienes que saber dónde las dejaste entonces nosotras nos inventamos un sistema porque nos hemos mudado muchísimas veces y nos inventamos un sistema en el que anotamos qué es lo que vamos poniendo en cada caja o una referencia de lo que va en cada caja no todo exactamente sino más o menos para que tengamos un una guía medio guía de qué es lo que hice o qué es lo que pusimos en cada caja y medio acordarnos pues la cuestión es qué es eso nos medio acordamos así que a menos que no hagas un inventario completo de todas tus cosas realmente volverlas a encontrar está complicado y eso que marcamos las cajas les pusimos cocina 1 cocina 2 cocina aquí van electrodomésticos aquí van así que no quisimos marcar las cajas como tal bien porque no sabíamos cómo iba a ser nuestra mudanza la conseguimos dos días antes de mudarnos y no sabíamos o no confiábamos en que los de la mudanza se quedaran con cosas como me pasó en mi mudanza de cancún a san luis o me maltrataran cosas o supieran que eran las cosas y entonces hicieran les hicieran daño o se las quedan solamente pusimos una lista pequeña de qué es lo que corta y muy poco precisa de qué es lo que tiene cada tenía cada caja y como ya cuando vimos la mudanza y que cesar se iba a poder ir con el chofer en la mudanza y que solamente era el chofer y nosotros que nadie más iba a manipular las cosas y que llegando aquí nosotros las íbamos a poder bajar pues no nos preocupamos mucho por ya por el porque llegan a integrar las cosas o por cosas por ejemplo y de valor que no queríamos echar al camión nos lo íbamos a llevar en el carro pero al ver que nada más íbamos a hacer el camión y nosotros directo desde allá hasta acá sin escalas y acompañados y todo pues nos dio cierta confianza y echamos todo para allá entonces todo para el camión pues entonces se acabó haciendo un revoltijo de cosas porque lo que queríamos que se fuera en el camión y lo que fuera que se fuera en el carro se acabó cruzando y se hizo un revoltijadero horrible háganlo con tiempo por favor háganlo con tiempo si se van a mudar entonces acabó siendo el inventario pues una un chiste acabó siendo un chiste y después de que fue un chiste el inventario y que no pudimos hacer de utilidad cuando llegamos aquí estamos tan cansados fueron como cuatro horas en lo que cargamos el camión 56 y fueron seis horas y media de trayecto porque el camión venía súper lento pues porque traía la carga y porque aparte me imagino que siendo un camión no puede ir tan rápido entonces venía como 80 90 kilómetros por hora el señor y nos hicimos seis horas y media en lugar de unas cinco horas que se hace de san luis para acá y después de eso llegamos y descargamos y fueron otras cuatro horas así que empezamos a las ocho de la mañana y terminamos ocho y nueve diez once doce tres ocho y trece horas como a las diez de la noche como a las diez de la noche ya libres estábamos con las cosas en la casa amontonadas cajas por aquí por allá y cuando llegué a la casa y bajé bueno es un departamento cuando llegué al departamento y bajamos las cosas de la del camión hacia la casa me di cuenta de que dentro de mis cosas mis almohadas de mi cama venían sueltas en el camión fue un error no se guardaron por el no no se guardaron venían sueltas y total llegué aquí el domingo afortunadamente mi hermana vive cerca me fui con la casa de mi hermana nos quedamos y el lunes llegué aquí el domingo el domingo el me fue a dormir a casa en el domingo y el lunes vengo ya a mi casa para ya empezar a acomodar y dormirme ya en mi casa les estaba diciendo que entonces el lunes vengo ya me quedo aquí en la casa puse la cama como de las cobijas como de mis almohadas bla 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 y en eso se quedó dormida en mi niña entonces se quedó dormida la sopía la cuesta en la cama y me pongo yo a ver la tele un rato porque ya habíamos instalado la tele y todo y ya queríamos estar como pues conchas en la casa pues así nada más ya era tarde porque había llegado mi esposo del trabajo y este y en eso acostados empieza a decirme el que le picaba algo que si tenía que tenía algo en el cuello que si se lo podía checar ya y voy de no pues no no se ve nada no se ve nada y a los dos minutos me dice no chécame es que me pica algo y ya vi y traía unas así tres ronchas seguidas en el cuello y le digo que te pico y me dice no sé ya en eso pues como que agarró y aplastó un insecto y ya viendo revisando vimos que en la cama había más insectos y había más cosas salieron no matamos alrededor de unos 15 insectos unas 15 chinches chinches había chinches es que es estresante entonces la niña dormida nosotros en casa de brujas en cacería estábamos viendo cómo matarla a chinches porque pues no podíamos quedarnos con chinches agarramos nuestras cosas matamos todas las que vimos todas las que encontramos volteamos el colchón a donde fueron nuestras posibilidades porque alguien estaba encima del colchón vigilábamos todo checamos todo movimos todo ya después pues la des la acabamos despertando para que se quita para quitarla de la cama y decidí agarrar mis chivas lo mejor que podía agarrar mis cositas para cambiarme para bañarme para las de mi esposo las mías y las de la niña y me fui a quedar otra vez a casa de mi hermana le dije a mi hermana que tenía chinches y que teníamos que fumigar y que teníamos que fumigar también su casa porque pues no sabía si ya le había llevado las chinches después de eso habla con el fumigador y siendo lunes me dijo que me iba a visitar hasta el viernes y yo pues bueno ya que hago dejé todas mis cosas empacadas como estaban y me fui dejé la casa así como estaba completamente eché ese día que encontré la chinche se eché un montón de raíz hasta donde pude hasta donde se acabó mi lata que tenía como una lata nada más de raíz y la eché por todos lados cerré la casa me fui y este es que pasa el viernes me viene a fumigar fumiga la casa yo la dejo cerrada todo este tiempo yo me estuve quedando en casa de mi hermana bueno nosotros tres nos estuvimos quedando en casa mi hermana pasa el viernes me fumigan el sábado vengo abro la casa y hasta el domingo sábado de la noche ya viene a limpiar y a ver si me podía quedar pero como no tenía muchas cosas porque hasta las cobijas las tenía que volver a lavar lavar el colchón lavar todo tenía que limpiar entonces me quedé dormida el domingo el lunes creo que ya me quedé el lunes me quedé dormida no sé si el domingo o el lunes uno de esos días ya aquí en la casa con mi esposa y mi niña en el departamento porque ese departamento es que se me olvidó me queda que dormir aquí ya en el departamento y ya tranquilo según de que ya no había chinches ya había lavado yo la mitad de las cobijas la mitad de mis cosas ya había empezado a sacar cosas yo limpias y todo y dormidos volvemos a ver chinches y ya que hago pues ese día decidí no dormir por estar en cacería me dormí como hasta las siete de la mañana porque no podía de la sensación te quedas con la sensación aunque nada más vi cinco chinches esta vez no supe de dónde venían no supe qué hacer me la pasé toda la noche tratando de ver que no fueran a picar a la niña y todo no descansé no dormí y decidí que ya no iba a irme a casa de mi hermana porque ya habían fumigado también allá entonces yo no quería que volviera a ver volviera a pasar esto entonces le hablé al señor el martes y le dije señor por favor mire qué cree que pasó que salieron chinches otra vez y le dije así chiquitas grandes bla 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 le conté y me dijo no eso está muy raro porque cuando fuimos no vimos chinches no vimos de dónde saliera no vimos su nido no lo encontramos no vimos nada en la pared pero mira la pared es así y las chinches son de ese color entonces es muy difícil verlas pero el señor fumigador no las encontró y qué pasó pues decidí quedarme aquí me dijo voy a irte a fumigar el viernes y le dije ok cuánto me va a cobrar y me dijo que no me voy a cobrar porque pues el chiste era que las iba a fumigar las iba a exterminar entonces bueno no me cobró pero me tenía yo que esperar hasta el viernes otra vez para que me volviera a mirar ya después de eso toda la semana me la pasé aquí bueno dormimos aquí ya nada más para no llevarle chinches allá y cuando fumigaron aquí si me dijo que iba a poner algo más tóxico que no que no me quedara aquí con la niña sobre todo por la niña entonces me fui otra vez a casa de mi hermana y me quedé otra vez otros dos días ya por fin hoy vine y ya porque me pude quedar a dormir en casa parece ser que ya no hay chinches parece ser que ya fueron erradicadas que ya por fin no hay chinches en mi casa y ahí va la la lección pues dentro de la mudanza no manden cosas sin empacar porque porque las chinches se pudieron haber brincado tranquilamente en las seis horas y media del trayecto que tuvieron o siete horas trepadas arriba del camión tuvieron muchas horas para pesarse las chinches del camión a las cosas ahora yo no sé si fueron las chinches las que se pegaron en el camión porque es muy factible la idea o que en el departamento había chinches entonces hay esas dos opciones o las chinches se me subieron en el camión o estaban aquí en el departamento porque antes de eso pues no tenía chinches entonces y yo estoy muy segura que no tenía chinches entonces pues bueno fíjense muy bien en donde van a vivir revisen todo porque ahora me acabo de enterar que no tengo regadera para bañar bien no sirve porque me había estado bañando en casa de mi hermana y ahorita que me quise bañar no sirve la regadera tiene fugas las paredes están sucias fíjense muy bien cuando se vayan a mudar de verdad fíjense en todo abran las llaves que haya agua corriente que no salga horrible el tinaco de verdad que sí porque uno luego piensa que si está todo chido ya cuando te mudas y empiezas a vivir entonces es cuando salen los problemas y después te dicen que te lo entregaron todo mucho chido afortunadamente a quien le renté pues le pude explicar la situación de que es lo que estaba pasando y él se va a encargar de arreglar las cosas que le fallan al departamento pero bueno pasando a lo importante tengan mucho cuidado cómo enviar sus cosas si van a hacer un inventario háganlo bien no a medias dejen siempre un servicio para llegar y un servicio para salir de donde estén para del baño y para comer para cenar lo que necesiten porque siempre van a o piensen o planifiquen qué es lo que van a comer y qué es lo que van a cenar porque si no te pasa como a mí que ni siquiera tengo trastes limpios porque todo se fumigó dos veces tengo que relavar y aparte yo ya había lavado todo de la fumigación y otra vez estoy volviendo a lavar en estos momentos todo lo de la fumigación porque no tengo no puedo quedarme yo con el veneno entre las cosas entonces todas las cosas todo el trabajo fue porque no me fijé o porque no envié las cosas bien empacadas porque no me di cuenta de que había chinches bueno que también quién se iba a esperar que hubiera chinches en el lugar que no se ve cuando viene a rentar aquí cuando lo vi no tenía luces el no sé si tenía luz pero no tenía focos y lo vi las dos tres veces que lo vi lo vi sin focos y no se me ocurrió que hubiera que fuera a tener un problema de chinches o de insectos o de algo así nada más bien el espacio más o menos dije síganme mis cosas bien y lo rente y lo cierto es que a lo mejor si hubiera habido luz y me hubiera fijado me hubiera hubiera abierto las llaves de la regadera hubiera chicado las fugas que tiene tanto el lavamanos como en el fregadero pues por lo menos hubiera dicho antes al señor de la renta para que él lo pudiera arreglar para que cuando yo venía a vivir estuviera más tranquila y no hubiera tenido que hacer el triple del trabajo porque la ve antes de venir la vea con la primera fumigación y la ve después con la segunda fumigación y mis cosas siguen empacadas y entonces ya pasó casi el primer mes de renta porque lo rente desde san luis entonces desde que yo iba a hacer la mudanza y se hizo la mudanza y viene para acá todo el tiempo hasta corriendo la renta y yo no he vivido aquí más que unas cuatro noches o algo así pero bueno espero que pronto ya esté mi casa lo más decente posible para poder enseñárselas y poder empezar a hacer blogs como más en forma y hasta ahorita pues mi reporte espero que aprendan algo de mi historia es muy lógica muy tonta tengo unos vídeos que había grabado de antes de mudarme me gustaría compartírselos pero la verdad es que me da un poco de no sé qué porque ya pasó el tiempo y no sé si si se los ponga tengo un vídeo que les hice de cómo es un pastel y lo hice con fondant y todo le hice un relleno es un fondant que yo me inventé bueno no que me inventé pero fue como me acomodé hacerlo según lo que investigué en youtube pero si tienen alguna manera de decirme si quieren que se los enseñe cómo lo hice pues me dicen y si creen que me faltó pues me corrigen y me envían cómo debería de hacerse lo puedo probar para ver si me sale porque me gustan esas cosas también tengo un vídeo de cómo era mi rutina cómo era mi casa si es que les interesa o les gustaría ver cómo era mi casa me gustaría este pues mi rutina está muy equis es pero cómo era mi rutina antes de el desmadre que tengo ahorita y me gustaría saber si les interesa si quieren que se los haga y se los ponga bueno si quieren que se los ponga y después si quieres si les interesa si quieren se los que se los suba platíquenme conméntenme díganme que les gusta y que no les gusta y acompáñenme porque la verdad es que me gusta esto para para que me para abrirles las puertas de mi casa y de mi vida pero también para que para que sean parte de la mía no solamente para que vaya de aquí para allá sino que me gustaría que para recíproco que me comentaran algo que me dijeran algo en cómo les va qué hacen cómo hicieron ustedes qué les ha pasado no sé me gustaría tener más personas que estén en contacto conmigo para no no sé no estar tan solo espero que les haya servido de algo que por lo menos se ríen de mi tristeza y de mis problemas porque es divertido ya que le hago la verdad es que me ha servido como anécdota como experiencia los quiero mucho suscríbanse si les interesa y acompáñenme bye